muchas líneas aguanta, aguanta ahora, jale jale, jale lo tienes, lo tienes déjalo correr, déjalo correr es que cuando tires siempre, cuando veas la escuela mira, esta es una destrucción ves la escuela? cae tu bosca acá, mira si, déjalo, déjalo, se corre déjalo que se vaya 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 oye volve por favor para no perder más 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 toda la gloria no salgo en la gloria es más la gloria no salgo Chau! 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 ¿Qué? No hay más, no hay problema. No hay problema. Ahí, ahí... 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 No, no, es que no quieres Ahora, medio de jalas con tu caña nada más La caña lo jalas Gracias, más grande Y más bonito Deca